Soy un fugitivo Por dedicarme a lo prohibido ¿Está grabando vídeo? Ahora ¿No crees que el director está cargando cosas del rodaje, tío? Diles que no Que no me conoces Que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre Te grabaré un secreto que me quedas donde El clandestino Tu nombre no sé a dónde Espero que entiendas y que me perdones Estoy pasando bien, ¿vale? Encima que estamos chungos ¿Verdad? Final especial Permitimos otra Una guerra donde no hay general Me voy por esto No quiero estar bajo arresto No me llamen y me empiezo Sabe un padre nuestro, un ave maría Si yo fuera tú no esperaría No voy a mentirte, vida mía Tú eres el verso de mi poesía Pero todo es culpa mía El pantalón de amor es 3564 Diles que no Que no me conoces Que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre Guarda el secreto que mi vida escondré Y ahí está muy en fila del coche ¿Verdad? ¿Verdad? Lo que todos miren al frente Las linternas molas Tienes digno Rumbo no sé a dónde Espero que entiendas y que me perdones Que si me alejo por esa razón Tienes 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 Serhé Serhé Tienes Ter aquarium